Y vamos a empezar hablando de ciencia. Ya sabéis que en la conferencia anterior estuvimos terminando prácticamente con un vídeo de unos científicos que hablaban de Orión, precisamente. Pues vamos a ver una vez más cómo la ciencia sigue divagando en especulaciones de cómo ha funcionado, cuál ha sido el origen, etcétera, etcétera, sobre el universo. Aquí veis un artículo de Planck, Higgs y el Big Bang. Cuando pensamos en el origen del universo, hay una pregunta inmediata que nos viene a la mente. ¿De verdad todo, incluso el tiempo mismo, empezó con el Big Bang? ¿Así fue como ocurrió realmente? Algunos astrofísicos nos explican que el Big Bang es una idea, no un momento en el tiempo. Otros nos advierten, no es inconcebible la idea de que el cerebro humano no sea lo suficientemente capaz como para captar lo que realmente está detrás de todo esto. Mientras, los datos recogidos por el satélite Planck y las teorías se contradicen. Gran reportaje con la presencia de los astrofísicos que luchan por explicar nuestro origen. Pues bien, nosotros vamos a ver ahora este breve vídeo de Planck, Higgs y el Big Bang. Space, los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. Cuando pensamos en el origen del universo, hay una pregunta inmediata que nos viene a la mente. ¿De verdad todo, incluso el tiempo mismo, empezó con el Big Bang? ¿Así fue como ocurrió realmente? El Big Bang es, en nuestro razonamiento, el punto de origen en el que nuestro universo llegó a existir. ¿Cómo sucedió? ¿Y qué pasó allí exactamente en ese momento? Es algo de lo que por el momento no sabemos mucho. El Big Bang es una idea. Yo diría que no es un momento en el tiempo. Y eso es lo que creo que la gente confunde a menudo. El Big Bang con un momento en el tiempo. El universo se vuelve infinitamente denso e infinitamente caliente en un tiempo igual a cero, cero segundos. Así que esto es lo que se llama el Big Bang. El Big Bang es un modelo y es un modelo que permite unir diferentes hechos observados, darles un sentido y después es algo que permite tener desarrollos teóricos que se pueden confrontar a las observaciones. En resumen, es un modelo que permite crear una historia. Si el concepto del Big Bang es difícil de describir, mucho más difícil aún resulta probado en un experimento científico. Y eso es exactamente lo que dos de los proyectos más importantes de nuestro tiempo se propusieron hacer. Uno de ellos en la Tierra, el otro en el espacio. Aquí en la Tierra, el experimento se hizo en el CERN, cerca de Ginebra. Esto es. Estamos enfrente de los detectores que usamos el año pasado para descubrir el bosón de Higgs. Creemos que este experimento puede ayudarnos a entender el Big Bang. El nivel de energía que alcanzamos y el tipo de masa que podemos alcanzar en este experimento es algo cercano a una milmillonésima de segundo después del Big Bang. Muy, muy cerca del Big Bang. Mientras que las pequeñas partículas colisionan en el CERN, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea se encuentra lejos, en el espacio, en una búsqueda épica para analizar la luz remanente del Big Bang. En la primavera pasada, el equipo de Planck publicó lo que considera el mapa definitivo del fondo cósmico de microondas. Se muestra el universo tal como era tan solo 380.000 años después del Big Bang. El satélite está en una órbita que sigue a la Tierra desde una gran distancia y como sigue a la Tierra, gira alrededor del Sol, por lo que el gran círculo que la cámara describe en el cielo también gira siguiendo la órbita. Y con la combinación de estos movimientos podemos construir una imagen de todo el cielo en unos 6 meses. La partícula sale de una botella de hidrógeno. Son como un enjambre de buscas que vuelan a través de estos tubos. En el colisionador roza la velocidad de la luz. Lo habitual será que circulen en esta máquina de 8 a 10 horas. El protón colisionará con otro protón que viene en dirección contraria y se destruirá. Sus restos vuelan por todas partes y forman algunas nuevas partículas. Vamos a empezar por el principio. En un universo inflacionario tenemos un pequeño parche, mucho más pequeño incluso que el núcleo de un átomo que se infla y forma un universo que es tan grande o incluso mayor que lo que podemos observar. Y un fotón que vive en este universo primigenio viaja y se dispersa fuera de cargas positivas y negativas porque el universo es tan denso que tienes un plasma con cargas positivas o negativas y los fotones se dispersan. Con el tiempo el universo se expande lo suficiente y estas cargas positivas y negativas, electrones y protones, se convierten en átomos de hidrógeno. Así que fotón deja de esparcirse y va en línea recta que avanza durante 13.800 millones de años hasta que impacta en el espejo de la misión Planck y termina en uno de nuestros detectores. La luz que viaja hasta nosotros desde los albones del tiempo y partículas que se estrellan contra un acelerador gigante. Estos son los testigos de los que dependemos para reconstruir la historia del Big Bang y todo lo que vino después. Pero, ¿luz y partículas nos cuentan la misma historia? El satélite Planck ha sido un gran logro. Ha estudiado cómo funciona el universo y está encontrando conexiones entre el modelo que tenemos y lo que está observando. Todo está íntimamente conectado. De alguna manera creo que estamos aprendiendo las reglas del juego y trabajando en la forma en que realmente funciona el nuestro universo, pero si falta una de las piezas solo estaremos viendo la mitad de la foto. Es evidente que a nivel fundamental hay una conexión muy profunda. Por ejemplo, queremos saber qué es la materia oscura y la materia oscura es probablemente algún tipo de partícula de la que sabemos muy poco y esa es, por ejemplo, una conexión muy clara con la física de partículas. Algunos modelos que podemos construir son desde luego compatibles, como un objeto único si lo prefieren, como el bosón de Higgs encontrado en el CERN y digamos con las propiedades inflacionarias tal y como fueron medidas por Planck. La situación, el conjunto de teorías que describe un universo que se expande a velocidad exponencial una fracción de segundo después del Big Bang, se apoya en los datos del satélite Planck. Sin embargo, nuestra imagen del universo está lejos de ser completa y hay muchas incógnitas y preguntas pendientes. Si tratamos de calcular sobre la base de la visión parcial que hoy tenemos, nos encontramos con grandes contradicciones en varios asuntos, por ejemplo, el campo de Higgs. Hemos descubierto ahora este bosón de Higgs. El campo de Higgs se supone que debe dar masa para todo el universo y dando el universo con este campo de manera, las partículas tienen masa porque siempre se están moviendo a través. El campo de Higgs es muy denso, es mucho más denso que el plomo y sin embargo nosotros no lo vemos, no está ahí afectando la gravedad de los planetas. Así que hay una gran contradicción entre lo que crees que estás aprendiendo sobre un campo que llena el universo visto desde el lado de la física de partículas en contradicción con la astrofísica, porque está bastante claro que el universo no está lleno de una gran cantidad de líquido más denso que el plomo, por lo que aquí tenemos un conflicto, algo que tenemos que tener. Hay diferentes tipos de anomalías y algunas de ellas lo son además a gran escala. Por ejemplo, podemos ver que existe una simetría en la cantidad de energía que hay en un hemisferio en comparación con el otro. Es un hemisferio del cielo muy concreto que se opone al otro y esto no debe suceder según nuestra teoría. Los desarrollos teóricos recientes son algo chocantes. Es decir, hay toda una tendencia en física teórica que considera que nuestro universo observable no es más que una parte de un universo inmenso. y donde se afronta claramente el hecho de que existe otra parte del universo con la que no podemos entrar en contacto, que no podemos medir, que obedece a leyes bastante diferentes incluidas las constantes físicas fundamentales. Y por lo tanto, es triste cuando lo piensas porque lo que quiere decir es que últimamente podemos encontrarnos con una explicación del estilo de las cosas son como son porque así son. La ciencia sigue su camino. El equipo de Planck estudia los patrones de polarización y los científicos del CERN probarán el campo de Higgs aún mejor cuando cambien de nuevo el sentido del acelerador de hadrones. Ambos están en la frontera de la investigación sobre los orígenes del universo. Una frontera formada por datos y teoría. Para los próximos 20 o 30 años tenemos muchas cosas en nuestras manos que llegar a comprender y nuevos datos que recoger para entender lo que sucede allí. Esta increíble riqueza de datos puede utilizarse para encarar tesis descabelladas. Eso es lo que realmente me emociona. Así funciona la ciencia. Buscamos el límite. ¿Qué es lo que no comprendo? Y luego con altura y distancia nos encontramos con algo que nos permita encargar. No es inconcebible la idea de que hasta cierto punto el cerebro humano simplemente no sea lo suficientemente capaz como para captar lo que realmente está detrás de todo. ¿Qué es lo que no comprendo? Como os habéis dado cuenta en este vídeo una vez más resalta la gran idea de que todo son teorías de que incluso bueno, como es evidente se desconoce muchísima cosa pero que finalmente se lanza la hipótesis más que probable de que la propia mente humana no esté capacitada para entender absolutamente muchas cosas más o todo lo que hay detrás de todo esto. En fin, sea como fuere ya os dais cuenta de que por no hacer caso a lo que la Biblia narra se sigue divagando y divagando y divagando buscando teorías y más teorías que luego una es contradictoria con otra y así sucesivamente y no siempre para esclarecer una verdad. En fin. Gracias.